Bueno chicos, esta es la runa más utilizada con Anivia Mid en el meta actual, ¿vale? Brujería, invocar a Eri, banda de maná, celeridad, se avecina a tormenta y luego de secundarias, inspiración, tónico de distorsión temporal y momento oportuno. Y evidentemente, pues bueno, vamos a ir con TP. Que no sé por qué coño, tengo que prender. Ahí está. Se va a comprender, con TP que diga. Vale, así que nada, vamos a ver qué tal, chicos. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Habrá aquí este mes por fin con Anivia Mid, que me lo habían pedido bastantes. Entonces, os dejo las runas en la descripción, en un link como siempre. Y pues con otro Zed me ha tocado, me con la hostia, es el mid que más odio, Zed. Y me está tocando, lleva tres partidas seguidas casi con un mid. Está hasta los huevos ya, en la verdad. Pero bueno. Vale, es Kaisato. Uy, un poco más se le da hoy. Me va a seguir le dando básicos también. Por eso se va también con Aerith. Es una de las razones. Joder. Ahí. Si querés, me muevo muy rápido y se me pira. Tumma. Ahí está. Os comento, ¿vale? Para empezar la pasiva es lo del huevito. Te matan y te conviertes en un huevo, que dura seis segundos. Y si no te rompen, y si no te vuelven a matar, siendo un huevito en esos seis segundos, pues renaces. Luego está la Q, que es lo de la bola esa, que si le volvís a dar, deis la Q. Y si le volvís a dar, es tuneada, ¿vale? O cuando llega al final del recorrido, o cuando le des tú. Luego está la E, que es... Vale, estoy formando muy mal, pero ya me estoy explicando esto. Es eso, ¿vale? La E. Que lo que hace, pues, lo que habéis visto, tirar eso. Ni más ni menos. Pero hacéis más daño si el objetivo está ralentizado o congelado. Bien por tu ulti, o bien por la Q. Si estás tuneado por la Q, pues, la E quita mucho más. Por eso hace el... ¡Se ha quedado pillado! ¡Qué coño! ¡Lol! Canteo, tú. Bueno, yo voy a tener prender ahí y lo mato. Putada. Es que Anivia, joder, que flipas, ¿eh? La verdad es que es un campeón de la hostia. No, muere. ¡Me cago! ¡Qué fail! Creí que moría. Claro, tío. Se ha tomado las potis. Y quiera que no. Es más, creo que se ha tomado una, además. Ahora sí que tengo que tener cuidado, porque me puedo gankear perfectamente al jungler enemigo. Eso sí. Vale, sí. Sigue igual. Es que sí que se maximiza la E, pero ya sabéis que como el LOL tiene... ...tantos malditos cambios, digo, a ver si... ...ahora se maximiza la Q o algo. Va, sigue igual. Me di. Ahí está, perfecto. Joder, suma ante a hostia, ¿eh? Luego está la pared, la verdad es que... ...no sé por qué coño le he tirado la pared. Eso sí, lo que voy a hacer es... ...tirar en las marcas con la... ...con la pared. Con la pared. Cuidado. Ahí está. Vale, bien, perfecto. Salió bien. Muy buena, Simón. Salió bien. Y luego está la W, ¿vale? Que no os lo he explicado. ...es lo del muro que acabáis de ver. Lanza un muro. No hace nada más, pero es un muro. ¿Quién, quién, quién? Va. A lo mejor viene a por mí. A lo mejor se la ponemos a ti. Está aquí, está aquí, está aquí conmigo. Voy. Estoy yendo. Buah, qué pena. ¿Qué pasa venir para acá? Chicos, 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 chicos. Pero pida ayuda. Voy, 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 voy. Ahí, me ayude, me ayude. Oh, vuelve. A por el bicho. Voy, 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 voy. No, es que me tenía que ir a base. He perdido mucho tiempo. Sí, lo rojo. Está aquí el tío. No, yo me voy. Es que no puedo perder más tiempo. Necesito el catalizador ya. Esta es la build más utilizada, ¿vale? Esta de aquí. Y es la única con la que se juega. Es muy raro cambiar con Anivia de joder. Se me ha ido ahí la pinza. Mira el mana. Pero bueno, da igual porque como tenemos tefe. Voy a tirarla. Así le sigo jodiendo. Vale, G ahora, como estoy pushado, G va a venir, eh. A joderme. Así que, atento, chicos. La E hace más daño cuando está stuneado o ralentizado por Dulti. Pero aún así. Sigue haciendo daño. Te ha puesto tontería tirarlo. Hostia, que está hasta aquí. Madre, tú. Es lo que me pasa muchas veces. Como al comenzar, pues. Se me pira un poquito la pinza. El tigre que va top, eh. Es probable que se meta. Mira, tiene casi la ulti ya. Me va a joder. Sí, tiene la ulti. Uh, se va a meter a full, eh. A ver si se tira. Bueno, es que está el gordo. Vale, perfecto. Necesitaba el gordito. No, no se va a tirar. Puta. Odio la agitear con Anivia. Es un coñazo, tío. Vas a concentrarse un poquito. Que no estoy farmeando nada bien. Veis, ya una vez tiene la ulti, pues ya es otro rollo. Esto es la ulti, ¿vale? La activas y se queda ahí. Donde la has activado. Va quitando vida, pero también te va gastando mana. Así que. Eh, ese es, eh. Vale, no. Está aquí, está aquí. No, en serio. Es ese bote, pero no creo que sea. Ok. Me voy a dar un poquito más concentrado ahora. Ya os he explicado cómo van las habilidades, así que. Que me acabo de dar cuenta que tengo el farmeo de miedo. El farmeo fatal. Si metes, eh. Hostia. Ah, la ultima también se acaba si sales del rango, ¿vale? Del rango ese de marcado. No. Escapa. Os va a hacer, os va a hacer, os va a hacer. Joder, que poco quita la E, macho, si no estás tuneado. Muy bien. Ya, está aquí. A ver si le estudeo en una de estas. No. Joder, la verdad es que la ulti es la hostia. Mola. Me voy a intentar romper este pink, eh. Yo creo. Sabe que aquí, ahí, tengo un pink. Me intentaré romper el embrace. Es que vaya. Como tú veas. Buah, que mierda. Se me fue ahí. Está ahí, el... Está el infernal, eh. Ay, otra vez. Pesado, tío. Fallo bien. La he tirado fatal, eh. Chicos, chicos, chicos. No hay nadie, no hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Joder, es que tarda un huevo en resucitar. Putana, ha fallo mío, eh. He tirado muy mal, a V-double. Muy pesado aquí. Ya van tres veces. Sí, 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 sí. Bot, bot no. Me tirado. Sí, sí, vete. Vete a bot ya, sí, que yo estoy yendo a mid. No, es que no sé por qué habéis subido. Yo pedí ayuda, pero si estáis en bot, no vengáis hasta mid. Que no os da tiempo ni a ayudarme para nada. A ver, si yo... He ido. Me ha pillado. Si yo me ha pillado. Escapa. Ah, he ido desde base. He ido solo para protegerse por la torre. Después de la M nos maximizamos la Q, ¿vale? Se van a hacer el Drake ahora, imagínate. Con la energía de G me he estado jodiendo, eh. A ver si viene el I. El I, sí. Va, voy. Yo estoy pulseando a full hasta llegar a la torre. Lo bueno es a Nivea, que con la ulti pulsas en 0, estoy yendo, estoy yendo, eh. Yo estoy bajando. Yo también voy por ahí. Vamos, chicos. Vale, que putada. Bueno, seguimos, seguimos. Vale, me pasa ahí con eso. Yo también quiero, yo también quiero, guapo. Tengo R, tengo R. Se me ha ido la pinza un poco. Vamos a subir. Pum. Es que no quito nada, si no está... Stuneado. Nah, iros. Es ese mid, eh. Es ese mid. Aviso. Vamos, 12. Ves, es que se me hace counter, tío. No sirve de nada que tire, eh. No, mejor está el gordo, cabrón. Bueno, ostia. Que no voy muy bien, que digamos, de farm, tío. Cuidado, está por ahí el tío. También lo que se suele hacer es tirar la ulti y la W. Para que al menos se quede más tiempo debajo de la ulti. Además, se suele tirar la ulti y la W y luego ya, como está ahí parado y ralentizado, pues la Q. Pero es que como es Zed, pues se lo va a saltar, así que... Pues eso no lo hago mucho, digamos. Vale, acaba de baquear. Escucha, hay un... Lo mejor es antes de irse a base, pusear la línea, porque toda esta oleada la está perdiendo ahora. No consigue ni experiencia ni oro, así que... Pero bueno. Encima, me llega para la vara de las edades. Anibio es una mierda hasta que consigue la vara. Bueno, más bien el ser al fin un poco. Hasta que no consigue la lágrima, es un poquillo mierda, pero bueno. Al menos con la vara de las edades ya puede hacer algo. Y para quien no lo sepa, se puede quitar el cursor nuevo, en interfaz. Ya en una de estas opciones se puede quitar, para quien no lo sepa. Y encima no le he dado, que me queda Will la puta. ¡Qué asco, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Y encima justo tiro la Q hacia donde no está. Voy, voy, voy. Cuñón, sí. Sí, está todo el rato aquí. Bueno, pues lo que hice. Me está saliendo esto un poco mal. Joder, tío. Pero esperar, macho. Es que no me avisa ni la SIS, tío. Ah, qué mierda, tío. No, 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 no. Uy, tengo cuidado. No tengo mana, eh. ¿Es ese bot? Ah, sí, está ahí de la pista. Sí, mira, hay que ir a medio. Puta, ahí no me llega pa' esto. Qué asco. Joder. Buah, encima se han roto vos, ¿no? Buah. Eso ha sido muy falso. Puta, no. Sí, anda. Estaba mirando. Joder, me cago en la hostia. No, no tengo R, eh. No tengo R. ¿Qué? Joder, le has empujado, ¿no? Me cago en la puta. Debo entrar, eh. ¡Oh! Esa cuba que he tirado. Matarle ya. Ah, ahí no podía hacer mucho más. Y me lleva solo una puta kill y la que ha hecho el flasque. Si no, cago en la hostia. Ah, qué mal, tío. Esto puede andar. Vamos, vamos. Ya me voy a coger el terreno. Cuidado. No se le voy a colar. Ahí viene. Menos mal que he tirado, joder. La verdad es que he puesto el muro. Y he tirado la Q y he pillado a 3, macho. Esto no es a 3, he dicho. Bueno, al menos. Pero habéis tardado muchísimo en matar a Trissana, cabrones. Un besito más allá. Está el Drake, eh. Sí, hay que ir. ¿Alguien quiere aquí? Sí, sí, yo. Claro, coño. Esto está claro, tío. Sí, cuidado. Joder, encima. Sí, sí, yo estoy, eh. Métete a full. Métete, métete, métete. Tenías que haberte metido antes. No, ya... No, pues, Dragon. Dragon, Dragon. No, que además con Anivia se hace bastante rápido. Ves, termina quitando... Mira, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Casi 1300 de vidas, eh. Es que Zed es que me hace un counter, tío. Es mala suerte tengo, macho. Maldito Zed. Voy, voy. Voy a intentar coger a esta. Voy a intentar coger a esta. Ahí está, justo. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Jódete! Vale, buenísima, chicos. Se lo hemos hecho ahí, que flipa. La puta es que no tengo mucho maná ahora. What the fuck? Tengo una Q, eh. Buah, digo, aquí apaga. Está casi seguro que se iba a meter la asamblea. Nada, me piro, eh. Hombre, tengo una Q. Yo creo que no se lo esperan. Si de repente aparece una Q ahí de la nada, ¿no? No, pero es que os habéis venido. Yo no sé por qué os habéis venido los dos. Por eso, ¿ves, tío? Te lo he dicho. Ve, no se esperaba que estuviera yo ahí. Y llega a quedarse Rakan y ya sí que se lo hacemos, vamos. Vale, perfecto, chicos. Ellos sin maná ahí, con dos cojones. A ver, vamos a pillarnos. Qué puta, no nos llega para esto. Bueno, sí, espera. Vamos a pillar mejor esto. Y no nos llega para esto. No. Putadote. Vale, lo que hay. Tengo TP. No le voy a guardar. Ya, estaba pensando en ir a top, pero bueno, si ganaba. Voy a top. Eso es un poco arriesgado, eh, chicos. Ah, se lo ha hecho bien. Lo habéis visto, ¿no? Ojo, me queda ahí bloqueado con los minions. Me he ganado, hostia. Ve, ¿sabes lo que le he dicho ha sido eso? Gracias a... A la muralla le he podido dar con la Q bastante más fácilmente. De con la ralentización. Creo que están aquí todos. A ver... Sí, están aquí todos. No, voy a ver si está sueno. Ay, tío, el blue me viene súper bien. Sí, sí que está. Ahí está el C, cuidado. Joder, qué pesado, tío. Venga, de puta suerte tiene, tío. No, tampoco voy a hacer mucho más ahí. Buena. ¿Te quieres meter? Gilipollas. Ve, lo bueno es guaybito, que luego sí que aguanta bastante. Al principio no aguanta mucho, pero... Luego, joder. Dale, dale, dale. Vale, bien. Tiramos. Si le quieres entrar. Perfecto. ¿Se le ha liado con el huevo? Sí. Me ha matado, pero como terminó el huevito... Se ha aguantado, aguantado, aguantado y se ha quedado en el mismo lado. Y lo bueno del huevito es eso, es justo salir y tirar la Q. Aunque la Q tenga tan mucho CD, pero los huevitos no son sin segundos, mancha. Vuelves a tener la Q y se la tiras. Se ha confiado mucho este Z. Otra, joder, qué pisado, tío. Uy, no le he dado fallo mío. Yo creo que se la podemos llegar a hacer. Vale, voy a poner aquí un ping. Mira, no, ahí. Vale, perfecto. Se la hacemos otra vez. Veo, a ver si caen. Casi le pillo, qué pena. Cuidado, bro. Está pegado. Ya. Lo que sí que tendría que haber hecho era... Ah, vale, sigue mal. R en seis segundos. Me puedo meter. Voy a intentar hacer una cosa. Espera. La habéis pulsado, no. Ya tengo la R. Esta es la Q, hombre. Consigo tirar la Q. Vale, a ver si aparecen por ahí. Tengo la W. Entro, entro, entro. Entro, entro. Entro, entro, entro. Tengo la W. Es que está salta. El otro con la Q también. Hay romper y que no se acercan. Ves, es que la Q más chocita. La Q, la ulti que dio. ¿Por aquí? ¿La tía? Sí, con la ulti. Se te detra corta. Justo. Te jodes. Ya, pero mira, al menos. Vale, pues GG. Su render ha hecho. Ha estado bastante bien la partida. Siento si no jugaba muy bien al principio. Ni farmea muy bien. También es que como estaba comentando. El tema de las habilidades y demás. No estaba muy concentrado. Y por eso le agitaba como el culo. Porque con la Nibia... De agitar con la Nibia es bastante complicadillo. Pero porque tiene muy poco daño. De AD. Y por eso es un poco complicado. Tienes que estar un poquillo pendiente. Y atento. Y se me ha ido la pinza que te cagas. Así que... Lo siento mucho chicos. Pero bueno, espero que os haya rentado. Y pues bueno, al final he estado graciosilla. Así que... Un abrazo chicos. Y ya sabéis, si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente. Y ya sabéis.